¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy tenemos una partidita con Garen en la línea de Barón Ya sé que lo acabo de subir ayer, pero esto es una partida en el servidor de China Es una partida que, bueno, como ya saben, queremos traer contenido de todos lados Y pues, tenemos una cuenta ya que ya está en oro, tenemos como nueve escudos A lo mejor lo podemos llevar a diamante, no lo sé, ya veremos Pero, bueno, es una partidita bastante entretenida, así que ya saben, gente, dejar like, suscribirse al canal para más contenido de Wild Rift Y pues, los dejo con el video Bueno, vamos contra Malpite Contra Malpite creo que siempre y cuando evite el gank estará fácil esto Guardiar acá Malpite no me preocupa, me preocupa el gank de V Es lo difícil Si me viene a gankar V, probablemente pierda la línea Malpite en early tiene buen daño Seguramente lo voy a buscar empujar la línea Ni siquiera me voy a complicar la vida, solo voy a empujar Eh, ¿por qué me salgas eso? Que te estás riendo de mí, güey No te rías Te estás riendo de mí, eh Uy, cuidado, que mi botlane ya se soltaron los madrosos allá tan rápido, eh Lo voy a buscar, no te rías Lo pokeamos y todo Todo tranqui Voy a poner otra vez la tercera habilidad Para terminar de empujar aquí Sigo farmeando el agarre perpetuo Para sacar vida extra y estar más tanque Siempre que puedas Saca agarre perpetuo Esta roca está medio aburrida Pero hasta que no tenga la cuchilla oscura Tampoco creo que le gane Necesito tener algo para quitar la armadura El Kha'Zix está jugando bien tranquilo Y aparte como tengo tanto ping Estoy jugando también safe Por la misma razón Kha'Zix está invadiendo No, el mal payas desistió Dijo Uy, vi Korki Korki Ah, se me fue No, se alcanzó a curar Uy, cuidado, eh Sabía que se iba a lanzar Ahí como se la regresó la roca Bueno, ya compramos bien Muy tryhard mis flash ultimate Pero está bien Estuvo perfecto Va 2-1 el Korki Si tiene daño Con razón Seguimos yendo 3-5 La partida está complicada O sea, no Está equilibrada Pero a lo que me refiero Es que no va a ser fácil O sea, con Garen Ni siquiera tienes que ganarle La línea al pico Que tengas allá Lo que tienes que hacer Es Ganarle Pero En la presión Al hacer la presión Farmea más Farmea peor Y tú puedes ayudar A tu jungla En baits y todo Uy Tira la ultimate Porque me da rango Y después lo quería silenciar No sé si después de tirar ultimate Puedes silenciar directamente Con la De esta La primera habilidad de Garen Creo que sí O si se cancela Muchas gracias Fran Un abrazo Hasta Buenos Aires Gracias por el apoyo, amigo Y aquí pues Lo ignoras Le pegas a la torre Y te vas Y ya está La mecánica más básica Del juego En la línea de varón Obviamente Por aquí ¿Dónde está? Ya tengo el ítem Este ítem Es el que me hace falta Creo que voy a jugar Con Teleport Uy Mercuriales Creo que apareció Una mejor No, está bien Están todos en el Barón O sea, están todos En el heraldo Es de ellos Este heraldo No puedo defenderlo O tal vez sí Corki se ve low No lo dejas No lo dejas ultear Malpais se quedó Acorralado Vale, Malpais Solo tomar del top Muchas veces Y las modifico En la partida Porque Hay muchas builds Que pueden parecer Parecen buenas Pero nunca Nunca hay una Build genérica O sea, por lo general Lo mejor es adaptarte En medio de la partida Para Para sacar una buena Build Porque las builds Son situacionales O sea, si hay una Build clave Una especie de Build Core Se le dice Pero Por lo general Suelen ser Los primeros Dos ítems Y después ya Los demás son situacionales Lo que creas que sirva Más en la partida En este caso Pensaba Mercuriales Porque Malpais Hace mucho daño Mágico Y Corki También Entonces Pensaba Mercuriales Era una buena idea Pero ya viendo Que hay un Draven Una B Bueno, también Tavis es buena Opción Lo dije igual Y es así Rompecasco Si quiero hacer Split Push Si voy a necesitar Agruparme o no Todo depende Depende de muchas cosas Y aquí ya he cobrado Dos torres En top Por traer La runa De De Molero Que esta runa Escala con vida Stop Y aquí Malpais Lo que va a tener que hacer Se va a tener que ir a Pushar su línea Porque si no F De ítem Ahora la gárgola No le veo la utilidad El Strag me parece Un buen ítem Porque creo que Voy a ir mejor A peleas de equipo No voy a jugar Split Sinceramente O sea Mejor me agrupo De ahora Y ya está El dragón va a aparecer Falta mucho para el dragón Todavía Una partita Uy cuidado Nuestra Jinx Re-farmeada Le cayeron los cuatro Si tiramos Antes de que Este bien Así no pierde vida El heraldo Y pega la segunda torre Cuidado Malpais por atrás No es solo Malpais Creo que venían todos Uy Torre Me encanta El avance dividido Es buenísimo Hasta los veo Muy organizados En muchas peleas Y ahora estamos En oro platino No estamos Uy Buena ulti Creo que esto lo ganamos Uy no 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 Corre 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 A su máquina Es que no hay nadie Aquí Hubiera estado bien Pelear A ver ¿Viene alguien acá? ¿Oi vi? Hola ¿Vas a pelear o no vi? Pues Déjate venir No te voy a hacer nada Faltan 50 segundos Para dragón Voy a farmear un poquito A este lado Porque De todas formas Kha'Zix está haciendo La jungla enemiga Y creo que nuestro Pick Medio troll Es la 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 gings Voy a empujar Top lane Porque parece que la viva Tira Intentar tirarlo Ya Ya voy Ya voy Protejo Trenque Uy Buena Ah La torre Voy al dragón Ya ¿Cómo vamos? Tenemos solo Nos falta el timo Tenemos un timo 2-6 Y una gings 3-4 Nosotros somos el carry O sea Nosotros estamos Carreando el juego Les estoy regalando A los chinos No No puede ser Amigo No Esto creo que va a ser Un juego para split Puche No se ve que vaya a ser Un juego para Peleas de equipo Buena pelea Si van a intentar Ellos varón Sabes que yo me voy a ir A tirar mid Me chico un huevo O sea No puedo estar jugando Peleas de equipo Con ellos Buen gancho Lo siento No tuve opción Hay un dragón Hay que hacerlo rápido Antes de que lleguen Porque nuestro jungla No quiere hacerlo Bien Bien Vete 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 Uy Voy a comprarme Resistencia Mágica Apariencia Espiritual Estoy Carreando Porque dos Tres Campeones Hacen daño Mágico A full Que fácil Es jugar Garen Por el amor de dios Que es esto Cuanto oro Tiene la cucaracha Quiero ver Quien se lleva El Mipi Terminamos O no Creo que si O no No Me esta pegando El nexo No 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 Tiene vida El Kha'zix No puedo morir Me debe ir No me debe quedarme aquí Me tengo que ir Siguen defendiendo Con uñas y pies Uy Casi Casi me Pega en eso Vi mi vida Pasar frente A mis ojos El combo El combo de Garen Pa El combo de Garen R Así debe ser No 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 se si pueda terminar Eh Puede que si Un combo de Garen Oye Dios A su máquina Lo Bro Lo que aguanté No puede ser Venga 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 Que buena Amigo Lo que aguanté Que es eso Lo que ha aguantado Este juego No tiene sentido Bien Me llevo el IMP Compañero No fuimos top daño Pero nos llevamos el IMP Nice Tenemos como 20 y pico escudos Nada mal Bueno Garen Miren Les voy a mostrar Que Garen Es el campeón Más roto Porque Si tu te vas al rank Cualquiera Que veas Eh Como decirlo Tiene Tiene Juega Garen Pero donde esta Lo de los ranks Es que no me No me encuentro Aquí lo de los ranks Si no me equivoco Esta Va por Aquí Si aquí esta De todo el server Creo que era aquí Si aquí están los LPs Seis mil y pico LPs Son estos Este tipo que lo es Si es Challenger Pero por ejemplo Si tu te vas a su perfil Vas a encontrar Bueno Ahí tiene Garen Tiene 69 juegos Con Garen Bueno este es uno Aquí hay otro Y de nuevo Todos tienen Garen No sé por qué Pero Creo que estoy viendo Otro top De negar Oye Te lo cambia Por ubicación Entonces Ah O sea Es rank por ubicación No sabía Es que hay muchos Challenger Entonces Como aquí Solamente hay un número Limitado Entonces cambia mucho Por Supongo que por Ubicación Este tipo es Challenger Jugando Eh Mucho Top Blade También Que otro hay acá Jinx Uy es bueno con Jinx 593 juegos Con Jinx 65% de Winray Tiene que ser buenísimo Y con Kha'Zix Bueno Total Cambia aquí los Challengers Por ubicación Al parecer es mucho más gigante El server de lo que quería Obviamente Era un main Yuumi Pero no sé cuándo Me metí en cierta zona Que había un tipo Que jugaba a Garen Y tenía literalmente Puros juegos con Garen Y era Estaba hasta arriba Y tenía como 9000 y pico de LPs Y la mayoría Ha jugado un montón Garen Pero bueno Es así Está OP Muchos LP Muy bueno Nada más gente Buen jueguito ¡Suscríbete al canal!